¡Afuera! 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 ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡Lo he hecho! ¡Michael Jackson! ¡Aaaaaaah! ¡Me vieron! ¡Corre! ¡Corre! Ok, ¿quién filma ahora? No podemos parar las cámaras, bro ¿Saben que les falta a nuestro contenido? Gemidos ¡Aquí rejas! ¡Ah! ¡Cara el gol! ¡Ah! Che, perdemos el camarógrafo Escucho algo... ¡Ay! ¡Ehh! ¡Hay una araña! ¿Hay una araña? ¡No, no! ¡Ay! ¡Tírate la araña! ¡Vale! ¡Firmalo! ¡Firmalo! ¡Que lo haga bosta! ¡Ahí está bichito! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Len &y! ¡Ay no! ¡Lo están cogiendo! ¡Ahí es! ¡Aquí le le! Quiero un botón ¿A dónde? Ah ok Ok, murió uno. Bien. Empezamos bien en el video. Salí acá vos, flaco. Che, vos, vas a hablar o estás muteadísimo? No puedo creer, se me apagó el micrófono de nuevo. A veces se me desconectó. Hay un botón. ¿Quién apreta el botón? ¿Qué será el botón? Oh my god. No te lo habéis hecho acá. Hay que agarrar las cosas de aquí, hay que agarrar las cosas de aquí. Ojo, 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 ojo a la aceleración. Ay, me atrapó. ¿Qué es este botón? Ey, ¿me grabás y yo aprieto el botón? Mácame, para que estoy todo pegoseado. Tengo 10%, tengo que filmar el botón. Pará, pará, pará. Ahí viene, viene. Eh, ¿me grabás? Sí. Y corre. Ah. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Hola que tal a todos soy Aquiles Mi primera vez hablando Osea yo ya hablaba de antes Mira como pasó la visita Hola chocampito Paracool Las libres siempre me ven al paracool Ay, hay una daña ¿Qué pasó? Ay, tírate la daña Yo no tengo esto mucheado Ay, ay no Ay no, esta un poquito aquí es Aquel o no Tiene un botón Cuidare con algo Ok, murió uno Bien, pasamos en el video Salí aca vos Ok, la dañita Ah Jajajaja Los cortes Che vos, vas a hablar o estas mutadisimo Jajajaja No puedo creer, se me apagó el micrófono Hay un botón Tiene apagó el botón Tiene apagó el botón Soy, soy inmune acá arriba ¿Qué es este botón? Ey, me grabaste Es que este me tira cosas pero no me hace nada Uh oh Soy inmune acá Tiene apagó el micrófono Tiene apagó el micrófono Jajajaja Hasta la próxima chicos Nos vemos en el próximo video Adiós Boludo, pero fue cosa Tipo Jajajaja Aprende Aprende el botón Jajajaja 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 Jaajajaja Aprende el botón Jajajaja Jajajaja Y el teó que lo apagó Jajajaja Estoy llorando Jajajaja Ay, no puedo tener el sandwich Jajajaja Jajajaja Jajajajaja ¡Ay dios! 1200 visitas, bastante bien. Para ver si estamos vivos o no, si vienen acá a la distancia, si se mueve porque están vivos, si no porque la quedó. ¿Y qué? Ah, ahí están. Y se mueve a la distancia. Ok, estamos de vuelta acá. ¿Repetimos el camino? No sé, no soy yo de vuelta. A la derecha, el pasillo. Acá. Cuidado con las arañas. Ay, me asusté. Está la cosa, la batidora. Cuidado. Está acá. La batidora. La batidora. ¿Está arriba o está abajo? ¿Te moriste por redención? Sí, agarré el cubo y exploté. No, no, no. Acá hay cosas. Ay, me asusté. La puta madre que me parió. Un caracol. ¡Oh, la puta madre! ¡Déjeme mover! Estoy guiado. Chicos, me voy bien. Vamos por arriba. Hola. A ver, salte. Pegale, pegale. ¡Ey! ¡Eso! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Corre, Aquile! ¡Corre! ¡Ay, me vio! ¿Grabá, grabá? ¡Miniatura, miniatura! ¡Miniatura, tío! ¡Miniatura, tío! Acá, acá, Aquile, vení. Tenemos perspectiva desde arriba. Buscate acá arriba. ¿Qué te pone esta cámara, papi? ¿Lo vio el Santi? ¡No, no! Ah, el perro del orto. ¿Matarlo? ¿Y si se pone enfrente? Caracol. Niño, ¿vayamos para acá atrás? Ah, está ahí el caracol. Ahí, ahí, ahí. A ver si me pongo enfrente del caracol. Pará, da. Yo me lo juego por ti vos. Es buena idea. Vos firmá. Pará. Ahí. Ahí no le hace nada. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Como que las paré todas de pecho, ¿no? Como que las paré todas de pecho, ¿no? ¡Miro para acá! ¡Miro para acá! ¡Ah! 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 Vamos a equivocar el interno ahí, ¿no? Intentamos. Bueno, sí. Para mí ya estoy. Bueno, bueno. Ojo. A ver si hay algún bichito por acá. No creo que haya algún bicho por acá. Estoy escuchando algo. Quise ruido. ¿Tiene ruido como golpe? Sí. ¿Cuánto exige nos queda? A ver. Yo quiero... Tengo 6%. Vamos para... Está acá arriba, boludo. No, la batidora. ¡Uy! ¡Chay, chay, chay! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¿Lo me lo maté? No. ¿En serio? Sí. ¿Dónde verga estaba escondido el bicho ese? Qué susto que me pegue, amigo. Yo hice de escudo con el caracol y no, bueno, funcionó. Yo también pego lo mismo hoy. Me hago que disparo vos. Ah, carregla. Ah, carregla. Ay, pene, 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 pene. Qué amoso. Con esa colacha, mamá, diá. La cosa, la batidora. Cuidado. Hasta acá. Me asusté, la puta madre. Me parió. Uy, la puta madre. Uy, qué onda. No, 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 no. Ayuda, ayuda, ayuda. Ahí viene, viene, viene. Mira el toro, mira el toro. Mira el toro, mira el toro. Mira el toro, mira el toro, mira el toro, mira el toro. ¿Qué te pone esta cámara, papi? No, no. No, no. Jajaja. Ahí. Ahí no le hace nada. No. Ahí viene a ver. No, no, montame. Con mi burrito sabanero. No vuelvo. Hola. Ojo. Hay que buscar a la india de Marino No creo, cabrón ¿Por qué tanto es uno? Si bebé, si bebé Hoy en camino con coche Estoy feliz, solita ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¿Lo grabaste? ¡No, él me lo grabó! Es el último día Bueno, ahora hay que grabar sí o sí los bichitos Sí, hay alguien que tiene que sacrificarse por los bichitos ¿Te cambió la cara, Aquiles? Yo los grabó ¿Qué? Ah, no, das igual Este es más sorriente, sí, sí Das igual de AXD A ver, vamos a comprar algo Linterna antigua Mucha refuerza pasa según que usas ¿Vamos para abajo? Hay un caracol Caracol Eh, miren Una espina dorsal ¿Y eso? Encontré la columna Ahí está, tío Ah, bien, bien, bien Está res fuerte los... Señor, eh Gente, gente ¿Qué es eso? Gente, ¿qué es eso? Señor, eh, su opinión ¿Cómo ve la economía del país? ¿Me parece bien? ¿O crees que podemos mejorar algo? El bichito, el río, el río, el país va a joder los mil puntas, ¿no? Bueno, sube, joder, a mí me gusta A ver que hace tanto río, ché Por el micrófono Ah, me imagino que me grabaron, ¿no? Sí, sí Ah Che, escuché un río raro No sé qué Sí, sí, era por el micro ¿Dónde vamos? Sí, es como vos decís Tenemos que juntar muchas besitas, luego Yo me sacrifico ¡Infirmame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ché, ché, 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 ché! Casi me arreglo, boiño Voy a la vuelta Tranquilos Ay, no tengo esta mina, para Ay, no tengo cerca Tengo un poco de ego Ok, alguien tiene que morir ¡Ahhh! ¡Está quedado! ¡Ay! ¡Es una verga! ¿Se suicido? ¡Está acá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Afuera! 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 ¡Se murió Sandy! ¡Ahhh! ¡Me he hecho! ¡Micro Jackson! ¡Ahhh! ¡Me vieron! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Puta! 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 ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Méteme de acá dentro! ¡Guarda la cámara! ¡Guarda la cámara! ¿El Sandy murió o sí? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene de cámara? Vamos a hacer las últimas tomas ¡Para! 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 ¿Cuánto tiene? ¡Mira que tengo! ¡Mira lo que conseguí! ¡Esperá! ¡Mira lo que conseguí! ¿Un emote? Es un... es un coso de... ...de sonidos ... Es un poco de brindar Ah... ¡Para! 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 No vale! ¡Para! 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 no hagan silencio por favor voy a poner el video oh terrible pa picanazo a ver ojo la visita la visita no es a mi caracol que onda que onda ¡Ay Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Corre! 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 ¡Esconde! ¡Esconde! ¡Saca esto! ¡Mente de acá! ¡Guardate! ¡Guarda la cámara! 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 ¡Vamos vamos! ¡Vamámonos! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ay Dios! Sof, contanos. ¿Qué es lo que viste ahí abajo? ¡Me comió un... ¡Trabaja! ¡Ay vale, que corte mi humor! ¡Que corte mi bebé! ¡Ay Dios! Ay, Dios No, no, fue buenísimo, boludo Ay, el micrófono todo saturado, hermano No, miren lo que tengo, miren lo que tengo No Oh, sí Ay, me voy a morir, boludo Eh, llegamos Uy, ya tengo que juntar 40k a mi hijo Uy, qué onda Igualmente, a lo mejor ya cuando pasas Ya es diferente, digamos Que a lo mejor es más fácil Es que estamos en eso Junté una banda en el video recién, no vi cuántas Para, para que yo tengo que comprar de nuevo Eh, tenemos mucha plata Lo agarró, no, lo agarró No, no, oye, corre No No, no, no No, no, no Tira una metasuntita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video